Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuidó con toda el alma Recuperó el color que había perdido porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma Y el invierno le da calor para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Esa noche amor hoy no he, no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a ti Y en torno a ti tiraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Por las penas y alegrías de la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Que no soy nada en medio a ti El mundo No se ha parado ni todo el momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Y ese día vendrá Y ese día vendrá Y ese día vendrá